carrera de ingeniería agrónoma. Bueno, la imagen que decidí poner atrás es de la ciudad Zapampa, porque yo vivo acá, toda mi familia es acá, entonces creo que fue buena razón para poner esa imagen. Y bueno, el objeto que he decidido presentar es una maceta que no se ve muy bien, sinceramente, pero es una flor de anturio. Y la he presentado porque mi carrera gira en torno a ella y las plantas son parte de mi vida. Bueno, voy a pasar a mi siguiente compañero, que es Ernesto. Gracias, Arly, gracias. Y hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo voy a comenzar presentándoles, bueno, primero mi nombre es Ernesto Gómez, soy egresado de la carrera de gestión, y les voy a presentar lo que es un muñeco que simboliza mucho lo que es para mí la danza. No sé si ustedes pueden apreciarlo. Este es un muñeco que está vestido con el disfraz típico de una danza que yo he bailado durante años. Es la danza de Huancas, de Ancash. Y este objeto se simboliza mucho para mí porque a mí me encanta la danza, me gusta bailar mucho, me gusta poder expresarme con mis movimientos, y espero que a ustedes también les guste la danza y que podamos conversarlo en el transcurso del taller. Bien, precisamente el fondo que ven ahorita detrás mío es el pueblo de Bocachín, es el pueblo de mi familia, de Ancash, y es al cacerío, al sitio donde yo he representado durante años, como le digo, con esa danza de Huancas. A continuación les voy a presentar a mi compañera, primero a mi compañera Eda, para que ella también se presente. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero que hayan amanecido súper bien, súper contentos y con muchas ganas de aprender. Mi nombre es Edalo Aiza, yo soy egresada de la carrera de Ingeniería Industrial, mis hobbies son leer, escuchar podcast, y me encantan las películas de terror. El paisaje que he escogido, si ven por acá atrás, es la ciudad de Iquitos, lo escogí porque es una ciudad que me encanta mucho, tanto por la comida, por la gente que vive ahí, y los paisajes que tienes son muy hermosos. El objeto que escogí es un parlante, lo escogí porque me encanta mucho escuchar música y hacer mis actividades acompañándome de música. Ahora le doy el pase a mi compañera Eda. Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Eda. También escogí la ciudad de Iquitos, bueno, mi familia es originaria de allá, yo tuve la dicha también de nacer, bueno, me encanta la comida, y muchas cosas relacionadas a la ciudad. Bueno, el objeto que yo escogí, bueno, son escrituras chinas, yo la verdad es que hubo un tiempo ya que estuve estudiando eso, me encanta la comida, la cultura, y pues me gusta mucho eso. Ahora le doy el paso a mi compañera Liz. Hola chicos, buenos días con todos. Mi nombre es Liz Vargas, tengo 22 años, estoy ahorita estudiando la carrera de gestión y alta dirección, y como pueden ver en el fondo, yo escogí la ciudad de Cusco, porque yo nací en Cusco, y aunque ahorita vivo en Lima, pero siempre estoy regresando, y la última vez que fui fue en Julio. Y el objeto que traje para hoy día fue un estuche de colores y limones, porque a mí me gusta en mis tiempos libres pintar, porque me ayuda a destrezarme bastante. Ahora le doy el pase a mi compañera Lucero Ríos. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Lucero, al igual que Liz, yo también estudio gestión, y me parece rarísimo que nunca nos hemos encontrado. Estudiamos en la misma carrera, en la misma universidad. El fondo que ven, tal vez no sé si lo reconozcan, es Tingo María, es parte de la provincia de Huánuco. Yo he vivido a la mitad de mi infancia ahí, y por eso es que le tengo mucho aprecio. Además de que a mí me encanta lo verde, y si ven el fondo es todo verde. Hay casas, pero hay arbolitos saliendo por ahí, eso a mí me encanta. El objeto que yo escogí esta vez es este diario, bueno, es como un diario agenda, y me encanta porque lo puedo decorar, me encanta decorar en mis ratos libres, me ayuda mucho a despejar mi mente. No sé si ha ido tan bien. Entonces, ya que me presenté, sería bueno darle el paso a mi tocaya, a Lucero Rodríguez. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal y con todos? Mi nombre es Lucero Rodríguez, tengo 18 años y estudio la carrera de educación. Bueno, el fondo que escogí fue Tarapoto, es una laguna que se encuentra ahí, y bueno, lo escogí justamente porque fue uno de los lugares que me gustó cuando viajé. Me gustó la comida, el paisaje, y las personas que conocí en ese lugar. Y bueno, el objeto que escogí fue esta libreta, no se logra ver bien creo, pero es una libreta que tiene un montón de cactus, y suculentas porque bueno, me encantan las plantas, las cactus, las suculentas, y suelo escribir todo en muchas libretas, la verdad. Soy fan de hacer listas, así no se logra ver. Pero bueno, siempre hago listas de todo lo que hago, entonces es algo que me representa bastante. Le doy el paso a mi compañera Rosa. Hola chicos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Rosa, y bueno, ser esada de contabilidad. Estoy muy feliz de poder estar en esta ocasión con ustedes. Tengo 23 años, y en mis ratos libres me gusta escuchar música rock, escribir, amo los perritos, y bueno, también los niños. Un objeto con el que yo me identifico es el libro, Amigos, escribe con H, porque forma parte de mi infancia, y así mismo también el paisaje que yo tengo, bueno, no sé si se aprecia mucho, pero he hecho Zika, porque ahí he pasado las mejores vacaciones en toda mi vida. Le doy paso a mi compañera Sio. Sí, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Sio Mi, yo estudio la carrera de medicina, mis hobbies son viajar, sobre todo viajar, pero a lugares donde pueda caminar, pueda conocer mi vados, donde haya trekking, de caminatas de dos, cuatro horas. Mi objeto favorito es mi estetoscopio, porque representa la carrera que yo estudio, y seguro se están preguntando qué lugar es el fondo de mi imagen. Bueno, este lugar es la ciudad de las flores, conocida como Tarma, y la escogí porque yo nací ahí, y a pesar que estudio el Nima y vivo el Nima, siempre estoy volviendo ahí, y actualmente también por todo esto de la pandemia estoy aquí. Espero que la pasemos muy bien hoy. Gracias chicos. Gracias, gracias chicos, gracias, gracias a todos. Bueno chicos, como pueden ver, ya conocieron a todos sus profesores de hoy, somos bastantes chicos, este, y bueno, este, Juan. Ok, listo, gracias chicos por presentarse, este, ya saben la dinámica chicos, cada uno va a sus salas respectivas, ahorita les va a salir la notificación para que puedan ir a las sesiones, ya, así que la cuenta en tres, una, dos, y tres, ya, ya pueden ir a sus salas, así que, ya pueden ir dirigiéndose, ya saben la dinámica, siempre les sale la notificación, y pueden ir, ahí, ya están entrando, y a sus salas, hola, Rodrigo, Mercy y Rosa y Olga. ¿Cómo están? Bienvenidos y vamos a comenzar con una actividad muy bonita. No sé si alguien lo podría compartir de Janely. Vamos a comenzar con Recordando lo Aprendido y tenemos dos actividades el día de hoy que son súper, súper interactivas. Voy a necesitar que todos estén muy atentos para poder aprender estas actividades. Primero vamos a... ¿Alguien alguna vez ha jugado Cajut? Pueden prender sus micros o levantar la mano, escribir por el chat. ¿Alguna vez ustedes han jugado Cajut? Sí. Sí, miren, Rodrigo ha jugado Cajut, por ejemplo. ¿Alguien más? O sea, de repente aquí es la primera vez que van a jugar, entonces van a aprender de qué trata Cajut, ¿no? ¿Cómo va a ser Cajut? ¿De qué trata? A ver, primero podrían ingresar a este link que les voy a pasar a continuación, que es Cajut. A ver, Rodrigo puede, como él ya, este, él ya ingresó ya una vez a Cajut, entonces él quizás como ya sabe cómo es el juego, puede ir ingresando, ¿no? Les voy a dar un, 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 este, un ping. Ahorita creo que, si no, yo lo comparto. Ajá, ya ves, ahí está. Vamos a, vamos, les voy explicando mientras que les voy compartiendo, este, de qué trata Cajut, cómo es, qué es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, ay, a ver, mi internet es un poquito lento justamente por eso, este, ahí está. Ya listo, miren, les voy a pasar a todos un link por el chat. A ver, todos pueden ingresar ahí, todos podemos participar a ese link, todos entramos a ese link que les he pasado. Ahora, ¿Aarly podría yo compartir, por fa? Ya. Ahora, a continuación, a ver, vamos a poner el siguiente, el siguiente código, que también lo voy a poner por el chat. que es 816-660, 08. Y ya pueden ingresar poniendo sus nombres, cómo les gusta que los llamen, no sé, su animal favorito, etcétera, ¿no? A ver, los espero, los espero. A ver, a ver, Meisy, Olga, Rosa, a ver, los espero, chicos, para que puedan conectarse al Cajut. Rodrigo, a ver, Meisy ya se conectó, perfecto, Rodrigo también, ya. A ver, damos un minuto más para que se conecten. Ya, les voy explicando de qué trata el juego, cómo va a ser. Vamos a tener cuatro preguntas, y las cuatro preguntas van a tener 20 segundos para responderlas. Ustedes, cuando ingresen, uy, Rodrigo se salió, creo. Ya. A ver, puedes volver a ingresar, creo, tal vez se te salió. Ahora, después de responder estos 20 segundos. Profesora, por favor, ¿me podría mandar el link al WhatsApp? Porque no lo puedo abrir en la computadora. Yo te lo mando a Olga ahorita. Ya, gracias, profesor. Gracias. Ya, a ver, después de responder estos 20 segundos, van a tener 20 segundos para poder presionar una de las opciones que les va a aparecer. En la pantalla a ustedes les van a aparecer algunas opciones, las cuales ustedes tienen que responder, y vamos a hacerles unos minutos más, ¿no? Y primero van a ser opciones que ya ustedes han leído en los capítulos pasados. Es solamente recordar lo que ustedes ya han hecho en la clase pasada. A ver, les damos un minuto más. A ver, los esperamos, chicos. Y también van a tener verdadero y falso. A ver, ¿pudieron entrar, chicos, todos? Ya envío el link al WhatsApp. Ya, ya, perfecto. El código también se los vuelvo a pasar por si acaso. Gracias, profesor, ya me llegó. A ver, el código para ingresar es 816-6608. Ya, ese es el código para ingresar. Listo, ya, vamos a iniciar, ¿ok? Olga, ahí entró. A ver, vamos a iniciar en 3, 2, 1, ya. A ver, chicos, el cholito de los tanes. Los demás pueden ir acordándose en su mente. A ver, les voy a preguntar, les voy a leer las preguntas. ¿Qué significa su pai? A ver, ¿quién se acuerda qué significaba su pai? Ángel, enanito, diablo o lector. A ver, ¿qué significaba su pai? Las opciones pueden verlas en la pantalla que estoy compartiendo. Ustedes presionan el cuadrito. Les quedan 8 segundos, chicos. 5, 4, ya, muy bien. A ver, uy. A ver, vamos a ver, vamos a ver la tabla de posiciones. Vamos a ver. Olga va a primera, chicos. Ya, a ver, recuerden. A ver, vamos a pasar a la siguiente. Ustedes pueden. A ver, vamos a pasar a la siguiente. Es verdadero o falso. A ver, verdadero o falso. Dice, el cholito de las andes se perdió porque el Ichiokyo le pidió ayuda. A ver, recuerden. Verdadero el cuadrito azul, falso el cuadrito rojo. A ver, a ver, a ver. ¿Recuerden qué? ¿Por qué? ¿Se perdió tal vez por esa razón o por otra razón? A ver, ustedes recuerden. Verdad, 5. Ay, a ver, respóndanlo, respóndanlo. Muy bien. Todos respondieron bien. Perfecto. A ver, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver la tabla de posiciones. Ya, Olga, Rodrigo, Macy. Vamos, Rodrigo está doble, por eso sale cero. Ya, perfecto. A ver, seguimos, seguimos. A ver, ahora volvemos al siguiente. ¿Qué tarea le dejó realizar el supay al cholito de los andes? A ver, recuerden. Leer cuentos al Ichiokyo, trabajar en sus tierras junto a dos peones, llevar alimento a los animales o trillar y llenar el tribo en una pila de sacos. A ver, eso estaba en el último capítulo. Acuérdense, acuérdense. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y tiempo. Muy bien, respondieron correctamente. A ver, vamos a ver la tabla. Ahí está, Olga, Macy, Rodrigo. Ya, chicos, ahora sí tienen la última pregunta. Es un verdadero o falso. Prepárense. Es del último capítulo. ¿Una pilca significaba la construcción de casas? A ver, ¿qué significaba una pilca? ¿Verdadero o falso? A ver, significaba que era una construcción de casas. ¿Ustedes qué recuerdan? Lo dijeron en el tercer capítulo del cholito de los andes, lo cual ustedes ya han leído. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Tienen dos, uno y... ¡Falso! ¡Falso! A ver, vamos a ver la final, la tabla de posiciones. En tercer lugar, tenemos a Nayeli. Muy bien. En segundo lugar, a Olga. Y en primer lugar, a ver, ¿quién queda en primer lugar? ¡Macy! ¡Muy bien! A ver, voy a dejar de compartir un ratito. Ahí está. Muy bien, chicos. Felicitaciones por participar. Y ahora vamos a hacer, ¿qué les parece una reacción por todos los que han participado? A ver, una reacción por todos los que han participado. A ver, todos, todos, una reacción. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a hacer una miniactividad súper rápida, que es súper fácil, ¿ya? Miren, esta actividad yo les voy a mostrar una imagen, ¿ok? En esta imagen ustedes van a ver, no sé, de repente les muestro un osito que tiene un vestido. Ustedes tienen que recordar qué color era el vestido, qué había en esa imagen que les he mostrado. Tal vez había un sol, tal vez habían tres aves. Ustedes tienen que recordar todo. Ya van a tener cinco segundos para poder ver esta imagen. Y yo la voy a cerrar y ustedes me tienen que decir qué es lo que recuerdan haber visto. Ya es de cada capítulo. A ver, vamos a comenzar con el primer capítulo del Cholito de los Andes, ¿ok? A ver, tienen cinco segundos para ver. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y voy a dejar de compartirlo. Bueno, ya, a ver, ¿qué me quiere decir qué es lo que vimos en la imagen? Trafesor, en la imagen había el Inchi Oncho, el Cholito de los Andes y un cuadro. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y recuerdas por dónde estaba el Cholito de los Andes? ¿Por qué parte estaba? Sí, estaba abriendo la puerta. Ajá, muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más? A ver, Maisy. Ya, pues, este, el Cholito de los Andes estaba, estaba entrando por una puerta y también estaba, el Inchi Okio estaba sentado leyendo un libro. Perfecto, ¿alguien se acuerda qué libro era? Muy bien, Maisy. A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Qué libro estaba leyendo el Cholito de los Andes? Blancanieves y los Siete Nanitos. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quisiera decir algo? Porque vamos a pasar a otra imagen, ¿ah? ¿Alguien más? A ver, Rodrigo, Rosa. ¿Alguien más quisiera decir? O van a pasar a la siguiente imagen. A ver, ya. A ver, vamos a pasar a la siguiente imagen, ¿ah? A ver, vamos a pasar al siguiente capítulo. Esto va a ser referente al capítulo número dos. Ya, van a tener igual. Cinco segundos. Cinco, cuatro, tres. Dos, uno, y tiempo. A ver, ¿qué recuerdan? ¿Qué recuerdan, chicos? ¿Qué recuerdan haber visto en este imagen? Profesora, había seis aves y montañas y el Cholito de los Andes. Muy bien, el Cholito de los Andes. A ver, Maisy. Bien, profesora. En ese paisaje había un campo verde, había dos montañas, el Cholito de los Andes y había seis pájaros y algunas nubes, profesora. Muy bien. Ahí está. Muy bien, chicos. ¿Qué tal memoria tienen? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más quisiera decirme algo? ¿Qué más vieron? A ver, ¿alguien más? Rodrigo. A ver, Rosa. Estaba de un ponchito y de un sombrerito. Muy bien. Ahí están. Rosa nos está diciendo la vestimenta del Cholito. A ver, ¿alguien más? ¿Rodrigo? ¿Qué recuerdas haber visto en la imagen que mostramos? Había nubes. ¿Cómo? Que el cielo estaba celeste y había nubes. Ajá. Muy bien. Ahí está. Había nubes. El cielo estaba celeste y había un campo verde. Muy bien, chicos. A ver, ahora vamos a pasar a la última imagen. A ver, vamos a ver qué tanto se acuerdan. Recordar todo lo que vamos a ver. Rosa, ¿quieres decirnos algo? Nada, profe. Ya, no te preocupes. A ver, vamos a pasar a la última. Atentos, atentos. Quiero que todos me digan qué es lo que han visto. A ver, este es el último capítulo, el tercer capítulo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y tiempo. Ya, voy a dejar de compartir ya ahí. A ver, ¿quién quiere comenzar diciéndome qué es lo que vimos? Lo que yo vi en esa imagen era el Supay, una casa de dos pisos, un campo verde, al Cholito de los Andes, que corría bastante viento y algunas nubes. Ah, muy bien. Sí, recordaste muchas cosas, ¿no? Ya, a ver, ¿alguien más, alguien más? Profesora, estaba el Supay, el Cholito de los Andes, nubes y su casa del Supay. Perfecto, muy bien. A ver, Rosa, Rodrigo, ¿qué recuerdan ustedes? Estaba el Supay dándole órdenes al Cholito y vi una casa muy grande. Ah, muy bien, la casa del Supay, muy bien, perfecto. A ver, Rodrigo, ¿qué recuerdas haber visto tú? Que corría mucho viento. Que corría mucho viento, perfecto. Y ahí estaba llegando el Cholito, ¿no? Muy bien, chicos. Y efectivamente, a ver, vamos a mostrar la imagen. Bien, listo, ahí está. Todos respondieron correctamente, todas las imágenes mostradas. Se nota que recuerdan lo que han leído la semana pasada, ¿no? Perfecto. A ver, una reacción para pasar ya a la siguiente actividad. Los felicito. A ver, ahora a continuación vamos a pasar con Xiaomi, porque les tiene otra actividad nueva. Sí, chicos, ¿qué tal? Arli, ya nos ha, ¿qué digo? Lucera nos ha mostrado todo, recordando lo aprendido, recordando algunos pasajes de Cholito en los Andes. Y ahora nosotras tenemos otra actividad, que son los Siete Valles. Entonces, aquí les vamos a mostrarte Cholito y un mapa. Ustedes saben que este mapa no está en el libro. Este mapa lo hemos puesto referencialmente para que nos imaginemos todas las aventuras que Cholito va a pasar en toda su travesía hasta que vuelva a su casa. ¿Volver a su casa? Ni idea, yo no les voy a decir eso. Y quien ha leído o ya ha terminado todos los libros, no spoile a los demás. Entonces, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes dónde han visto este mapa? ¿O este mapa les recuerda a una película? Quizás a un libro. A ver, los leo o los escucho, chicos. ¿Han visto este mapa en algún lugar? Creo que sí, creo que en una película. A ver, Rosa, acuérdate, ¿qué película más o menos? No me acuerdo el nombre. Ah, ya. Ah, pero sí, te acuerdas que lo has visto, ¿verdad? Sí. A ver, ¿alguien más por ahí? Sara, yo también recuerdo que lo he visto en la película de Garfield. Ah, Garfield, mira. Puede ser, puede ser. A ver, ¿quién más? ¿Alguna otra idea? Rodrigo, ne, Meisy. Meisy tiene la mano levantada. A ver, dinos, Meisy. Eh, yo ya vine. Ah, ya, disculpa, Meisy. A ver, ¿quiénes más están por ahí? ¿Alguien más que haya visto la imagen? Bueno, a ver, les cuento ya Esta imagen es del Hobbit, del Señor de los Anillos Y muy parecido a Cholitos, también va a tener muchas aventuras Y por eso la puse de referencia Entonces vamos a ver el primer valle ¿Puedes pasar por favor, Arlie? Uno más, por favor, varios más Aquí en el primer valle, Cholito va a estar perdido Alguien lo ha mandado por aquí y él va a caer en este primer valle Entonces vamos a ver que se va a encontrar con una mariposa Pero no es una mariposa normal, es una mariposa que se comporta extrañamente ¿Ustedes se acuerdan quién hizo que Cholito acabe en el primer valle? Porque seguro hasta ahí más o menos lo han leído ¿Cómo es que llega Cholito a ese primer valle? ¿Quién lo ha lanzado al primer valle? Profesora, es lo que la lleva al primer valle Es la hija del super Muy bien, Maisy, a ver, ¿quién más? ¿Quién más está por ahí? Lo que la lleva al valle es la hija del supay Porque le dijo que no coma ni sal ni ají Y su mamá se puso triste Y le hizo comer y él comió Así que tuvo una pesadilla Y la hija del supay lo mandó a ese bosque Muy bien, Olga, muy bien Veo que se acuerdan, chicos A ver, ¿por ahí alguien más que se acuerde otro detalle? Ya nos han dicho casi todo, ¿verdad? Entonces, sí, tienen mucha razón Entonces, Cholito cae en este primer valle ¿Y ustedes creen que esta mariposa puede ser la hija del supay transformada? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quiénes dicen que sí, que sí puede ser ella? Que lo está haciendo perderse en este bosque de grandes árboles Sí, profesora, sí es la hija del supay Porque quería vengarse Porque el Cholito hizo que ya no se vuelvan a ver Exacto, muy bien, Olga A ver, otros clicks más, por favor, Arlene Para ver qué más pasa Cholito está perdido Entonces, ya que Cholito ha superado este valle No sé cómo Ustedes lo van a descubrir cuando lean el libro Vamos a ver qué pasa en el segundo valle Aquí vamos a ver un paisaje medio extraño ¿No? Por donde ustedes viven ¿Han visto un paisaje parecido? A ver, chicos ¿Han visto algo así? Sí En donde yo vivo hay como unas montañas llenas de piedras Muy bien, Maisy ¿Cómo le llaman? Lo llaman Cruz Punta Porque cada que hay Semana Santa Le ponen una cruz Y hay bastantes cruces en ese lugar Qué interesante, Maisy A ver, alguien más por ahí Que haya visto un bosque parecido Por ahí me han dicho que le llaman Bosque de Piedras ¿Lo conocen? Sí, lo conozco Es este... El Bosque de Piedras está en Guayay Ese es... Eso ya no pertenece Ese pertenece a Pazco Pero yo no vivo en Guayay Vivo en Guayay Sí, muy bien, Maisy Muy bien Tienes mucha razón Es un bosque... Es parecido a un bosque de piedras A ver, ¿qué nos dicen? Olga, Rodrigo Por ahí está María También veo a María Fernanda por ahí A ver, chicos ¿Alguien de ustedes? A ver, Olga Que estaba participando al principio ¿Has visto algo parecido así? Por donde es Creo que por ahí Se nos está partiendo el audio Dice... Ah, ya A ver, vayamos Más clics por favor, Arly Arly Profesor, acá en la ciudad de Pueblo Nuevo No encontramos casi cosas así Ah, ya Entiendo A ver, dale un más clic por favor, Arly Ya, aquí por ejemplo Nosotros vamos a ver un peine Pero ¿qué tiene que ver un peine con este paisaje? A ver, escriban por el chat ¿Cuáles son las características en comunes De este peine y estas rocas? ¿En qué se parecen? A ver, chicos Los leo, los leo O pueden hablar Pueden prender su micrófono Que terminan Que tienen así Como si terminara Como si terminara en punta Muy bien, Macy A ver, los demás chicos Los demás No los escucho A ver Ya, está bien Macy nos ha dicho que se parecen en puntas Entonces les voy a hacer otra pregunta ¿Han escuchado del niño Manuelito? ¿Saben a quién se le dice el niño Manuelito? ¿O con qué festividad se relaciona? Pueden escribir también si es que no Si es que el audio está mal A ver, por ahí ¿Rodrigo? ¿Rodrigo está por ahí? Sí ¿A quién le dicen el niño Manuelito, Rodrigo? ¿Sabes a quién le dicen? A Jesús Exacto Muy bien, Rodrigo Le dicen a Jesús Al niño Jesús Tienes mucha razón A ver, por ahí ¿Alguien más? ¿Quién más está por ahí? Rosa Rosa Cabanilla Rosa Adelie O Olga A ver, dígame ¿Ustedes ya han leído En el libro ¿A quiénes le llaman la chique? ¿Quién es la chique? Sí, profesora Es la bruja Exacto Muy bien, Maisy Entonces A ver Con estos tres elementos Achique Un peine Y el niño Manuelito ¿Ustedes se imaginan Que pueda pasar en este valle? ¿O ya saben Lo que ha pasado en este valle? Porque a ver Les voy a dar una pista A ver, dime Dime, dime Te escucho El chorito Los andes Lanza El peine Y empiezan Así como Crescent Bastantes espinas Y la chique Y la bruja Este Se empieza A hincar Con las espinas Que creó el peine Miren, Maisy Ya casi nos está contando Toda la historia Chicos Entonces mejor Avancemos al tercer valle Antes de que nos Espoilemos todo el cuento Ahora los dejo con Eda Muchas gracias, Maisy Hola chicos Vamos a continuar Con la aventura Del cholito Y vamos a descubrir Si llega a regresar A su casa O si no Se sigue perdido Vamos a ver Con qué personaje Se encuentra Vamos a imaginar Un poco Y va a necesitar Que participen Por favor Tanto por el chat O hablando Como ustedes gusten Aquí en esta imagen ¿Qué ven chicos? ¿Me pueden decir Qué es lo que están viendo En esta imagen? Neblina Sí, Maisy Muy bien Neblina Y cuando hay neblina ¿Qué sienten ustedes? ¿Hara calor? ¿Hara frío? A ver Cuéntenme Ha sido mucho frío Sí, muy bien Olga Muy bien Me hace frío Y a lo lejos Ahí en la neblina ¿Qué ven? ¿Qué se ve ahí a lo lejos? Algo medio perdido ¿Qué ven ahí? Se ven árboles Muy bien Olga Sí, árboles A ver Arlie por favor Nos ayudas con los clics Vamos a ver acá Neblina También Garúa Cuando hace mucho frío Y acá aparece un personaje Un poco interesante Chicos ¿Qué ven ahí En esa imagen Que salió ahí? ¿A qué animal les recuerda? Al gato Un gato Muy bien Y ese gato Pero el que se ve En la imagen Yo veo un gato Un poco distinto O se parece Al que tienen en su casa Es un poco Es diferente Y se ve molesto Ajá Exacto Se ve un gato Un poco furioso Molesto ¿Ustedes creen Que ese gato Será su mascota De Cholito? ¿Habrá ayudado A Cholito tal vez? ¿Qué creen ustedes? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Qué es malo? Porque en la historia No menciona Ningún gato De Cholito A ver Sí Pues Maisy nos comenta Que sí Será bueno Será malo Bueno Las demás que no han leído Ya las dejamos Con la intriga Para que puedan Leyendo el libro Saber si ese gato Es bueno Malo Aparecerá No aparecerá A mí me parece Que sí Aparece en una parte Sería cuestión De que ahí vuelvan A leerlo Si es que no lo entendieron Muy bien Pero bueno Acá Cholito se perdió Llegó a estar En la neblina Y ahí se encontró Con este personaje Que no sabemos Si será bueno Lo ayudará O tal vez no Bueno eso lo dejo A su imaginación Para que puedan Continuar leyendo el libro Vamos a pasar ahora Al cuarto valle Que aquí vemos Que cambió Completamente el paisaje Ahí que ven chicos A ver ¿Qué cosas están viendo ahí? Ya no hay neblina ya ¿Qué cosa hay? Es como si fuera Un campo De arbustos Y de flores Y con algunas rocas Nada más Ajá Muy bien Maisy Sí Sí vemos ahí Como una quebrada ¿No? Y en la quebrada A ver A ver A ver Por favor Hazle más clics Para ver Qué puede aparecer Por aquí Hay cerros Y también Cuando hay quebradas Sí hay frutas Hay árboles Hay mosquitos ¿Ustedes alguna vez Han visto mosquitos? ¿O les han picado Los mosquitos? Sí Tengo unos mosquitos Y también me han picado Sí Muy bien Maisy Muy bien Morgan Vamos a ver Que participen También por favor Rodrigo También veo Que pueden participar Por el chat También si gustan Por favor Y acá aparece También Cholito Se encuentra Con un personaje Un poco misterioso Que ahí vemos En la extienda Que son los pistacos ¿Ustedes alguna vez Han escuchado Sobre los pistacos? Su papá Su mamá Sus abuelos ¿Les han contado? ¿Saben qué es? Más o menos ¿Por ahí tienen alguna idea? Sí profesora Son como fantasmas Que asustan Muy bien Olga Sí organiza Que son fantasmas A ver Maisy ¿También querías opinar? Sí El pistacos Uy el audio Creo que se te cortó El pistacos Es una persona Que como corta Que descortiza Personas Para vender Después sus órganos Ajá Muy bien Maisy Sí Cholito Se encuentra ahí Con un pistaco Bueno es una parte De la historia Que les dejo ahí La curiosidad Para que ustedes Puedan seguir leyendo ¿Pero qué le pasará A Cholito? ¿Ustedes creen Que de repente Los pistacos Se lo llevarán A Cholito? ¿Lo podrán secuestrar? ¿O de repente Le ayudarán A volver a su casa? ¿Qué creen ustedes? A ver cuéntenme Imaginemos un poco ¿Qué podría pasar? A ver este Rodrigo No sé si nos escucha Por el chat También pueden participar Chicos si quieren Igual los leo a todos O Maisy Olga ¿Alguna idea Que creen Que los ayude El pistaco Con Cholito ¿Lo ayudará A llevar a su casa? ¿O lo llevará A perderse? Los pistacos Ahora Sí pues muy bien Maisy Muy bien Olga Parece que no No son muy buenos Yo tampoco confiaré Mucho en los pistacos Bueno vamos a continuar Ahora para ver Si Cholito logra Liberarse en los pistacos Y vuelve a salir Al siguiente valle Con Xiaomi Sí chicos Bueno hemos visto Que Cholito ya pasó Cuatro valles ¿Cómo los habrá superado? Ni idea Ustedes Léanlo Cuéntenos Ahí Descúbranlo en el libro Pero aquí vamos a ver Con una frase Que me gustó Y la voy a poner Para ustedes Que es ¿La curiosidad mató a Cholito? ¿Cuál es la verdadera frase? A ver chicos Díganme ¿Alguien por ahí? La curiosidad mató al gato Exacto Rodrigo Muy bien Todos conocemos Esa frase ¿Verdad? Pero ustedes creen Que aquí en este valle Cholito le haya pasado Algo algo fatal Y Cholito Acabe todo en este valle ¿Ustedes qué dicen? ¿Se acabará todo En el quinto valle? ¿Por eso la curiosidad Matará a Cholito? ¿Qué opinan ustedes? Que no se acaba Porque todavía faltan Dos valles más Exacto Muy bien Bueno Aquí en este valle Que está desolado No hay nadie No vive nadie Cholito se va a encontrar Con un señor Que es el que ven ahí abajo En la esquina inferior izquierda Y van a ver Que este señor Tiene pinta de abuelito ¿No? Ustedes por donde Por donde viven O si han viajado ¿Alguna vez han escuchado Del abuelo? Cuando han viajado Les han dicho No les vaya a agarrar el abuelo Eh Sí ¿Quién es Maisie? A ver Cuéntanos un poco ¿Quién es el abuelo? ¿A quién le dicen el abuelo? Eh Mis sacados de obisbol Le dicen como al muqui Y por eso Pero no sé La idea que no me hacen ya Sí Tienes mucha razón Maisie A ver ¿Qué nos dicen los demás? Olga Rodrigo María Fernanda También veo por ahí ¿Saben a quién le dicen el abuelo? ¿O será el abuelo de Cholito? A ver ¿Quién quería hablar? Creo que era Olga Profesora A mí me parece Que es un Ancianito viajero Ah Puede ser ¿No? Puede ser Quizás como Cholito También está perdido En el quinto valle Puede ser A ver Rodrigo ¿Tú quién crees Que es este abuelito? ¿Será el abuelito De Cholito tal vez? ¿O será? No sé Porque creo que Antes del cuento No se menciona Que Cholito Creo que no tenía Ningún abuelito Exacto Bueno entonces Rodrigo duda De que el señor Sea el abuelito de Cholito Porque no nos han contado De su abuelito Pero aquí en este valle Hay una casa Una casa que está Medio abandonada No vive nadie O si vive alguien Casi no sale A los alrededores ¿Por qué? Será Ni idea Pero a ver Les voy a dar una idea Cholito va a pasar por aquí Y este señor Le va a dar un consejo Le va a dar un consejo Sobre la curiosidad Entonces nosotros Vamos a ver Si Cholito logra Aguantarse la curiosidad Porque si él Se aguanta Esa curiosidad que tiene Va a ayudar a muchas personas Pero eso lo van a descubrir En el quinto valle Ahora sigamos Con los demás valles Vamos a ver Sí chicos Vamos a continuar Ahora con el sexto valle Y acá Este valle a mí me encanta Porque aparecen unos personajes Bien fantásticos Que ahí pueden ustedes ver Y me comentan Si ustedes saben ¿Qué ven ahí? ¿Qué personajes son? A ver si se acuerdan Es el gigante Kalin Que era una montaña Que se convertía En un gigante Cada cierto tiempo Y el Juan Osito Que era mitad humano Y mitad osito Muy bien Meis Excelente Meis ya salió toda la obra Parece A ver Los demás también participen Por favor A ver Imaginen un poco Vamos a ir Acá tratando de ver ¿Qué le pasa? ¿Qué no le pasa a Cholito? ¿Ustedes aún listos Ese juego sí También se me hace familiar ¿No han visto Un personaje similar? Así que sea Mitad humano Mitad animal Tal vez en una película O han escuchado Algún cuento Tal vez ¿No lo han visto En otro lado Por ahí En alguna película En la televisión? Sí profesora Yo la he visto En Jumanji Sí Olga Muy bien Claro Sí también hay películas Que salen así Varios seres mitológicos Que los llaman ¿No? Y en otra película A ver que también Es muy conocida Donde salen también Unos que son Mitad caballo Mitad humano No sé si se acuerdan ¿Han visto por ahí? ¿Les suena? Creo que quería hablar Maisy A ver este Rodrigo ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos cuentan chicos? A ver ¿Qué creen? ¿Que el osito ayudará A Cholito? ¿O de repente será malo? ¿O el gigante De repente se comerá a Cholito? ¿Qué piensan ustedes? ¿Serán buenos? ¿Serán malos? ¿Lo ayudará? Yo creo que el osito Le ayuda a Cholito Parece ¿No Maisy? ¿Por qué crees que lo ayude? ¿Por qué no el gigante Lo ayudaría? ¿Qué te hace pensar Que el osito Le pueda ayudar? Porque en la historia Dice que el gigante Cali Le gustaba comer humanos Ah Sí Muy bien Maisy Sí 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 Claro Entonces el gigante Se ve también malo ¿No? Ven ahí que su cara Está como que enfurecido Malo El osito parece que es bueno A mí también me parece Pero bueno Vamos a descubrir Los demás chicos También que lo descubran Los dejamos ahí Con la curiosidad Para que lo descubran Leyendo el libro Ahora vamos a continuar Con la aventura de Cholito Vamos a pasar al Siguiente valle El valle número 7 Y ahí vemos Un paisaje distinto ¿Qué cosa ve en ese paisaje? A ver chicos Coméntenme ¿Qué están viendo ahí? Es un cielo vacío Como si no hubiera Mucha vegetación Ajá Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más ven? A ver Olga Rodrigo ¿Qué más ven ahí en la imagen? El paisaje Una Laura Muy bien Yo veo una laguna Montañas Árboles Muy bien Excelente ¿Y ustedes por donde viven ¿Han visto alguna laguna? Rodrigo ¿Por donde vives Has visto alguna laguna? ¿Conoces alguna laguna? ¿Por ahí? A ver cuéntame ¿Por donde yo vivo? ¿No hay lagunas? ¿No has conocido alguna laguna? Pero sí Conozco Sí conozco una laguna Muy bien Rodrigo A ver Maisy Tú coméntanos ahora Maisy Yo conozco una laguna Profesora Yo conozco una Gallito Ciego Muy bien Maisy Muy bien Olga Gracias por su participación Chicos Sí veo que sí ¿Sí Rodrigo? Ay Anganoco Claro Sí Qué bueno Qué bonito Muy bonito Y en las lagunas Siempre hay historias ¿Alguna vez han escuchado Ustedes alguna historia? Tal vez algún mito Una leyenda Que les han contado Sus padres Sus abuelos Sus amigos ¿Han escuchado algo por ahí? Sí 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 he escuchado una historia De la laguna De acá De donde yo vivo Sí A ver Maisy Coméntanos algo Es donde Antes era La población De Quiderancas Se cuenta que antes Ahí había la población Y cuenta que cierta vez Este Todo Arrancas Estaba festejando Una fiesta Y un abuelito Había venido Bien vagabundo Pero ese señor No era cualquier señor Era Dios Y entonces Cuando vio que toda la gente Era como muy mala Se decidió hacerles una prueba Pero solo una señora Les ayudó Con sus Con bastantes hijos Entonces lo que le dijo A la señora El señor Dijo Corra por la colina Y no mires atrás Porque si no Te puedes convertir En En Piedra Entonces Al correz La señora Cuando ya Estaba destruyendo Todo Brancas Y lo convirtió En laguna La señora Por curiosidad Miró atrás Y se convirtió En pie De la mesa Ay que interesante Historia Me dice Muchas gracias Por compartir La historia Que interesante Yo también había Escuchado algo similar Que si 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 Escuché muy bien Muy interesante Que bonita historia Gracias Me dice Por tu participación Profesora Yo si conozco Una historia Uy a ver Como se llama La historia Olga También es por donde Vives O tu mamá Te contó Tu papá Me contó Mi mamá Antes de ir Del río De La laguna Del gallito Antes Aparecía Un hombre De blanco Que hacía Que los choferes Caigan al abismo Uy que interesante Muy bien Olga Gracias por compartir Esa historia Excelente Gracias por tu participación Bueno aquí Vamos a culminar Con el séptimo valle Donde aparece Cholito una laguna Y que le pasará Cholito una laguna Se encontrará Se convertirá En piedra Bueno vamos a Averiguarlo leyendo el libro Y vemos que se va volando En un cóndor Y así vamos a culminar Con estos siete valles Los dejo con la curiosidad Para que puedan Ustedes continuar leyendo el libro Y ver si realmente Cholito logra pasar Las adversidades Y llegar a su casa Gracias por su participación Chicos Continuamos con la presentación Ahora lo dejo con Arlie Gracias chicos Hola chicos Nuevamente Ahora vamos a pasar A lo que es Aplicamos nuestro vocabulario En esta actividad Vamos a Reconocer algunas palabras Que hemos leído En quechua O en otros idiomas Pero primero Quiero que respondamos Una pregunta ¿Qué es para ustedes La cultura? A ver ¿Alguien me puede decir Qué es para ustedes La cultura? Para mí La cultura Es lo que pasó Antes Y Guardamos Como esa parte De Perú de antes O de nuestras Familias anteriores Muy bien Macy Son tradiciones ¿No? A ver ¿Qué más me puede decir Algo más De la cultura? Tal vez No sé Olga Profesora La cultura Son cosas representativas De nuestro Perú O familia Claro Muy bien A ver ¿Qué más puede decirme Algo más? Y que vienen Desde antes Y que vienen Desde Muchas generaciones Claro Sí Ahí veo A alguien Que se llama María Me parece María Fernanda No la he escuchado Sí Hola Está Bueno Parece que no No me escucha O algo estará pasando Pero Bueno Muy bien lo que han dicho Todos los chicos La cultura Ahora es eso Una mezcla De lo que es Tradiciones Costumbres Que han venido Desde hace mucho tiempo Y que muchas veces Las conservamos Y las seguimos ¿No? Ahora Vamos a pasar ¿Cuántas lenguas Creen ustedes Que se hablan En el Perú? Más de 14 Lenguas Mis Claro Un poquito más De número A ver Profesora Más de 48 Lenguas Claro Sí 48 Lenguas Son exactamente Un promedio De lo que se habla En general En el Perú Pero ¿Cuáles Ustedes creen Que son Nuestras lenguas Oficiales? El Quechua Aymara Y Nada más Y el español A ver Un segundo Que me han avisado En nota Lo que estoy presentando Ahora sí Se puede ver Este rato Se va preguntando Sí profesora Se ve claro Ya Correcto Muchas gracias Olga Entonces ¿Me puedes repetir Lo que me Lo que me La respuesta Que me diste? ¿De cuántas lenguas Creen que ustedes Son oficiales? ¿Cuáles son las lenguas Oficiales? Son 48 Lenguas Profesora Claro Pero ¿Cuántas lenguas Tú crees Que son oficiales De esas 48 En el Perú? ¿Nadie? ¿Nadie sabe Chicos? Yo Mis El quechua El Cauqui Y el Hakaru El Hakaru Ya Perfecto En general Se dice que son Dos lenguas Pero hay Una cláusula Que hay dentro De lo que es De la constitución Que dice Que si bien Se cree que Tanto Los oficiales Son el quechua Y el castellano En general En una población La lengua que más se hable Es la lengua oficial ¿De acuerdo? Entonces si por ejemplo En un pueblo Pequeño Se habla mucho Aymara Pues la lengua oficial Va a ser ahí El Aymara Y eso va a variar Según el pueblo De acuerdo Pueblo, ciudad Región Etcétera Y ahora ¿Qué entendemos Por interculturalidad? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado Esa palabra? ¿O nadie Ha escuchado Esa palabra Es la primera vez Que la escuchan? ¿Nadie chicos? ¿No han escuchado Nunca interculturalidad? Bueno Parece que es una palabra Media complicada ¿No? Si les soy sincera A mí me tomó Algunas prácticas De decir Perfectamente la palabra Porque antes No sé qué cosa decía Pero al generar La interculturalidad Es la relación social Cultural Y comunicativa Entre personas O grupos Con identidades De culturas específicas Y diversas ¿No? Básicamente Que estas culturas Van a poder Haber dos culturas En un lugar Pero que estas No se choquen Ni que una Se apropie de la otra O que otra Resalte más que la otra No viven en total Armonía Y con los valores De cada uno presente ¿No? Por ejemplo En Don Unidor Entonces ya Entonces dando Una respuesta A lo que es la cultura Muy bien lo que me han dicho La cultura es la forma De representación De un grupo De una comunidad Y la cultura Es no solo Los bailes No son solo Nuestros platos típicos O incluso Nuestra lengua Eso Si es parte De nuestra cultura Pero no es solo eso Nuestra cultura También es la forma De pensar La forma de pensar Que transmitimos Entre todos los miembros De una comunidad La forma en la que Vemos el mundo La forma en la que Nos expresamos Ante el mundo Esa es la cultura Ajá Muy bien Luana Cada pueblo Tiene su propia identidad Y ante esto ¿Ustedes creen Que hay una cultura Que sea mejor que otra? Que ustedes pueden decirme Tal No sé La cultura Karay Es mucho más importante O resalta mucho más Que la cultura egipcia ¿Creen que podrían hablar así? O incluso dentro Del propio país Los incas La cultura incaica Era mejor que la cultura De los No sé De los Paracas O algo así ¿Se podría decir algo así? ¿Ustedes creen Que es factible Decir que una cultura Es mejor que otra? En su opinión Sin miedo No 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 Ninguna cultura Ninguna cultura Es mejor que otra No importa que hablemos De nuestra propia cultura Nosotros No somos mejor que otros Ni otros Son mejores Que nosotros Muy bien Ajá Cada Muy bien Luana Cada cultura Tiene algo que nos representa Y no debemos juzgar Me parece muy bien Esa respuesta Me encanta Bueno Sabiendo lo que es cultura O habiendo refrescado Un poquito Nuestra memoria Sobre lo que es la cultura Pasemos A nuestro segundo concepto Porfa Alexis Interculturalidad Que viene de cultura Ahora sí ¿Qué entendemos Por interculturalidad? ¿Qué es la interculturalidad? Ahora Junior ¿Qué tal si empiezas tú? Dándonos un poco De lo que tú piensas Que es la interculturalidad Voy a pensar Junior Que estás escribiendo ¿Cierto? Bien Entonces Mientras Esperamos a que Junior Termine de De sacar todas sus ideas A través de su teclado Y transmitirnos Las ideas Por el chat ¿Qué tal Luana? ¿Qué crees? ¿Qué entiendes Por interculturalidad? No vale googlear No los quiero googleando Quiero que les venga De la mente Lo que es la interculturalidad Luana Estefany También Lo pueden ir escribiendo Por el chat O si quieren Prenden su micro Y hablan Con toda la confianza Del mundo No hay respuestas Incorrectas ¿Qué tal si no? Yo creo que Interculturalidad Es lo que existe En todas las culturas Del país ¿Cómo así? Estefany ¿Cómo es lo que existe? Toda Mejor dicho El pueblo Todo lo que se junta Cuando los pueblos Interactúan Entre sí Luana Nos está escribiendo Por el chat Creo que es cuando Los pueblos Interactúan Entre sí Se acerca Se acerca Junior También nos escribe Es la relación Que existe Entre culturas Ahí Por ahí También se acerca Lo que dijo Estefany También está cerca Todos se acercan Un poquito Pero bueno Lo que es la interculturalidad Es en sí La relación Que hay entre culturas Porque como nosotros sabemos Nosotros no somos grupos aislados No decimos Esta es nuestra cultura Y nos hacemos un circulito Y no queremos Que nadie más Se nos acerque No Nosotros Convivimos Con otras culturas Convivimos Con otras personas Que tienen una Diferente cultura A nosotros La interculturalidad Sucede cuando Esa interacción Entre culturas Es de manera Amistosa Es de manera En la que estamos Abiertos A recibir las enseñanzas De otro grupo Y a aportar Nuestros conocimientos También a ese grupo No es algo asimétrico Como Asimétrico Es que tiene diferencias Como que digamos Lo que dijimos Que está mal Que decir que una cultura Es mejor que otra Entonces Imaginemos que nosotros Nos creemos Creemos mejores Y decimos No Yo creo que Mi pan A la guancaina Es mucho mejor Que tu plato Un plato Digamos Extranjero Que sea Espagueti Yo creo que es mucho mejor Entonces Ya no quiero Que en tu ciudad Preparen espagueti Van a preparar pan A la guancaina Para la guancaina Y así nos quedamos No Eso es una interacción Muy violenta En la que uno Se quiere interponer En el otro Y ustedes creen Que así Peleándonos Interponiéndonos Aprendemos algo O nos enriquecemos O nos enriquecemos O enriquecemos Nuestra cultura Simplemente Peleando con el otro Sobre quién es mejor Quién no No, no No nos enriquecemos No estamos ni recibiendo Conocimientos de la otra persona Ni tampoco Los estamos dando Los estamos imponiendo Sin dejar que Nos alimentemos Entre los dos Ya Muy bien Ya tenemos Muy en claro Lo que es la interpublicidad Es la relación Armónica La interacción Entre culturas Donde ambas Se ven Como importantes No hay una mejor Que otra Y ambas Comparten sus conocimientos Y justo Alexis Please Muy bien Luana No Porque no podemos No nos ponemos De acuerdo Para nosotros Poder avanzar Como país Muy bien Luana Luana Tú piensas mucho mejor Que muchos de mis compañeros De universidad Creo que ya debes Debes saltar de grado Y los voy a decir A mi universidad Que te acepten De una Ya Entras ahí Ni examen de admisión Entonces vamos Con lo que es La interpublicidad Se refiere al diálogo Y relación entre culturas Donde ambas Valoren Y respeten A la otra Y exista un intercambio De saberes Y tradiciones Muy bien Mucho de la unión De lo que ustedes me dijeron Con un poco más Que adicioné yo Nos da este concepto Ahora doy paso A mi compañero Alexander Que les va a hablar Un poco más Que lo que es Parte de la cultura Que son las lenguas No se me escuchaba Chicos Hola chicos ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? Bueno Antes que nada Para presentarme De repente No me han escuchado Me llamo Alexander García Tengo 25 años Bueno Si se preguntarán ¿Cuál es el paisaje Que está a mi espalda? Es la Laguna de Paca ¿Ustedes conocen La Laguna de Paca? ¿Han escuchado hablar De la Laguna de Paca? Es una ciudad Es un paisaje Muy bonito De ahí es mi madre De ahí es mi madre Y bueno Yo lo he ido A visitar muchas veces Bueno yo no Pero No Está bien chicos Bueno Se está haciendo Más conocido Y bueno Visítenlo 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 mucho Es una de las ciudades Así como también Los fondos que tienen Mis compañeros Es uno Es un paisaje Muy bonito La verdad Bueno Bueno A lo que íbamos Bien chicos Quisiera preguntarles Hola Hola Adriana ¿Cómo estás? Es Es Leandro Si no ahorita La cámara No soy Leandro Soy Leandro Tienes que la cuente Mi hermana Hola Bueno chicos Decíamos Muy bien ¿Cuál es el idioma Oficial del Perú Chicos? Leandro ¿Quién es Leandro? ¿Quién es Leandro Juana? Leandro es Adriana Si no que está Con la cuenta De su hermana Ah ya Hola Leandro Hola Leandro Bienvenido Bienvenido Te damos la bienvenida Te hemos llamado Bienvenida A esta reunión Bueno Ahora también La pregunta es para ti ¿Cuál es el idioma Oficial del Perú? Leandro Estefany Junior Luana ¿Quéchua? Yo digo que la quechua ¿Quéchua? Ajá A ver Que es interesante Lo que nos dice Luana Creo que sería el castellano Porque es el que se habla más Ya Se habla más Es cierto Es cierto Luana Tienes mucha razón Se habla más Y bueno A ver ¿Qué nos dice Luana? Perdón ¿Qué nos dice Junior? Puedes escribir O puedes hablar Junior Estefany también para ti También para ti Leandro Ahora sí Leandro Ríos ¿Qué dicen chicos? Bueno Lo que nos dijo Luana Es cierto El castellano Es una de las lenguas oficiales Una de las lenguas oficiales Chicos ¿Y saben por qué les digo una? Porque en realidad No es solo una Quechua y castellano Lo dice Estefany Muy bien Quechua y castellano Pero así como está En la imagen No solo el quechua y castellano Sino también El aymara ¿Saben por qué chicos? Las tres son lenguas oficiales Del Perú Así que si les dicen Este El castellano Es la lengua oficial de Perú No es tan cierto ¿Ok? Las tres Quechua Aymara Y castellano Las tres Son las lenguas oficiales De Perú Ahora Hay una salvedad ¿Ustedes creen que en Lima Hay más gente que hable quechua? Les pregunto También me hago la pregunta Para mis compañeros De repente De repente también tienen esa duda Bueno Yo donde Me estaba quedando en Lima No he escuchado mucho A personas que hablaban quechua Tal vez sea por zonas ¿No Alexander? Ajá Algo Sí Estás ya Estás ya casi en la respuesta correcta ¿Qué dicen los chicos? A ver ¿Qué dice Leandro? ¿Qué dice Leandro? A ver Tú que has entrado ahorita Estás fresquito Leandro Estefany ¿Creen que en Lima Se hablará más quechua Que digamos en otras regiones? ¿En otra de las 25 regiones de Perú? No, no Así como nos dice No, claro que no Así como nos dice Lucero No se habla No se habla en quechua Más en Lima Que en otras regiones Quechua y castellano nos dice Claro Hay quechua y castellano Pero en general En Lima Se habla más el castellano Y acá viene algo muy importante ¿Qué dice? Que Es una lengua oficial El aimaria y el quechua ¿Dónde predominen? O sea que Digamos Si nosotros nos vamos A no sé A una provincia De Huancabelica O a una provincia De Ayacucho O de Puno Ahí habrá más gente Que hable quechua ¿No es así? Obviamente Entonces Claro Exactamente Estefany Entonces Ahí Donde haya más gente Que hable quechua Donde haya más gente Que hable quechua Que gente que hable castellano Ahí la lengua oficial Es el quechua Pero donde haya más gente Que hable castellano Que hable quechua Ahí la lengua oficial Es el castellano Pero las tres Son lenguas oficiales Del Perú Chicos Y eso está En la ley Así que Las tres son las lenguas oficiales Chicos No se olviden Ahora Un dato importante Aparte del quechua Chicos Yo les quiero preguntar algo Espero que Y contéstenme Por favor ¿Ustedes conocen Alguien que hable quechua? ¿Alguien de su familia Habla quechua? Estefany Junior Luana Los escucho chicos No se peleen Por participar Por favor Estefany nos dice Que no Que no conocen Nadie que hable quechua Junior A ver Junior Te escuchamos O bueno Si no puedes Hablar Escríbenos Te leemos Te leemos nosotros Mira Voy a preguntar Si alguien conoce Que habla Aymara También debería preguntar Pero bueno Ahora De quechua Por partes Mi abuelo y su papá Saben hablar quechua Su abuelo y su papá Saben hablar quechua Bueno Mi abuelo también Sabía quechua Mi abuelita también Mi abuelita también Entonces Ya ven chicos Que pequeño es el mundo Así como decía Siro Alegría El mundo es No Él decía que el mundo Es ancho y ajeno También Pero bueno Es parte también De este cuento Que es de Cholito Cholito En los Andes Mágicos Así es Y bueno Que bueno Que tengan familiares Que sepan hablar quechua Así como les acabo de decir Mi abuelita sabía quechua De hecho lo hablaba Y bueno Chicos Ahora es importante Saber algo Algunos datos Sobre quechua Bien Hay distintos tipos De quechua ¿Cuántos ¿Cuántas ramas de quechua Creen ustedes que haya chicos? ¿Veinte? ¿Cuarenta? ¿Dos? ¿Tres? Ah no tienes No tienes familiar Que el quechua No, no importa chicos Bueno Para comentarles chicos Que el quechua Tiene cuatro Cuatro ramas El quechua amazónico El quechua central El quechua norteño Y el quechua sureño El quechua sureño Es el más común chicos Y se habla Hasta el norte de Argentina ¿En cuántos En cuántos países Creen que hablen Que hablen quechua Chicos ¿En Perú no más? Ahí chicos ¿Ustedes creen que En cuatro países Dice Junior? A ver A ver Ahí Luana A ver Vamos a ver ¿Qué nos dice Luana? Stephanie Cinco tal vez Bueno Para comentarles chicos Que el quechua se habla En siete países Siete países chicos ¿Ustedes pensaban Que solamente Perú? No Es en siete países Los cuales son Colombia Bolivia Ecuador Chile Perú Argentina Y en Brasil también Increíblemente Y saben Alrededor de cuántas personas Así máximo Doce millones En Sudamérica En Sudamérica Increíble ¿No chicos? Y un dato Un dato adicional Para que Para que les sorprenda más En quechua No se utilizan Las vocales E y O Solo se utiliza La A La I Y la U O sea que Cinco tal vez Lo dice Por ahí lo Ana Vamos con la siguiente La siguiente diapositiva Por favor Bien Revaluaremos el quechua Chicos Así como nos dijo Lucero Hace unos momentos Acá en Lima Por ejemplo No escuchamos mucho A veces Es la En el quechua Pero lo cierto Increíblemente Aunque no les Aunque Aunque les parezca raro Es que Todos Todas estas personitas Que están viendo Ustedes en la imagen Ahí Con sombrero Todas ellas Tienen su Tienen un idioma Diferente ¿No? El aymara El ayaninka El quechua Y hablando exclusivamente Del quechua Chicos En el censo Del 2017 Hay Cuatro De los cuatro millones Quinientos mil peruanos Que reconocen su lengua materna Como el quechua Mi lengua materna Es el castellano Pero Hay Cuatro millones Que reconocen A su lengua materna Como el quechua Una de las Cuarenta y ocho Lenguas indígenas Origineras del país Setecientos Veintisiete mil Son quechua hablantes Y viven en Lima Casi un millón de personas De quechua hablantes Viven en Lima Chicos Imagínense O sea que En Lima también Somos quechua hablantes O sea Bueno No somos Hay quechua hablantes Mejor dicho Y bueno La séptima parte De toda su población San Juan de Uriigancho Es el distrito Con la mayor población Que habla quechua En todo el país Más de cien mil personas Que hablan quechua Chicos Imagínense Mi distrito San Juan de Uriigancho Que es el distrito Más grande Más grande de todo el Perú ¿No? Hay ciento siete mil Personas que hablan quechua Ahora un dato muy importante Como nos dijo Lucero Antes Una cultura Será mejor que otra ¿Qué dicen chicos? Ya dijeron que no ¿No? Obviamente que no Ok Muy bien Bien Los antecedentes históricos ¿Qué pasó cuando Llegaron los españoles A Perú? ¿Qué nos trajeron? Nos trajeron el español Bueno El castellano Y Nosotros que teníamos el quechua Pasó a un segundo plano Quedó el El castellano Y el quechua Digamos Como que se Se mantuvo Ahí Se llevaron el oro También Esos españoles Se llevaron el oro Se llevaron todo Pero el quechua sigue Y también nuestra cultura Sigue Chicos Bueno chicos Algunos lugares Para que les Que les dejo Donde pueden Pueden aprender A ver quechua Siganlos en redes El centro de idiomas De la Universidad San Marcos La academia Yachayuasi Y el centro de idiomas Runasimi Son Son los tres más Son Tres de los más conocidos Centros que hablan quechua Bien chicos Ahora sigamos A jugar A jugar Aprendamos más palabras En quechua A ver chicos ¿Qué viene en la imagen chicos? Los escucho Vamos Quiero escuchar sus voces chicos Un sol Ajá ¿Y ustedes saben Cómo se dice sol En quechua? Inti Fácil Inti Claro Es más Antes de Antes de Tener soles Teníamos intis ¿No? O sea Yo antes decía Oye préstame cinco soles No te decían Oye préstame cinco intis ¿Se acuerdan? Bueno Quizás ustedes no Pero sus padres sí Siguiente Ahí está Claro Exacto Ahí está Mira Ernesto ¿Por qué te pasa? Tú eras Disculpa que Vi tu nombre Que dice Adriana Pero te llamabas Te llamabas Es Leandro Está utilizando la cuenta De su hermana Leandro Sí disculpa Leandro Sigamos Sigamos con la siguiente Con el siguiente adivinanza Así es Es Sinti ¿Qué ven en la imagen Chicos? No es Batman ¿Ah? Diablo El Diablo ¿Sí o no? El Supai Exactamente Luan Es el Supai El Supai Era el malo El malo De la historia Ahora sí En una A ver Siguiente adivinanza Esos chicos Han leído Se acuerdan muy bien A ver Esta Hay chicos ¿Qué ven en la imagen? Yo veo Chalua Chalua Ahí está En una Muy bien chicos Chalua se les dice A los peces Y en el Y también En la En Cholito De los Andes Justamente Cholitos Encontra varias chalua Ustedes se acordarán En esa parte En los valles Sigamos Ahora ven A ver A ver si A ver si Pueden Completar la oración Cholito usó Tres piedras Para armarse Una 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 Que Y así Poder cocinar El carnerito Ustedes se acordarán Del carnerito Que le dio El Este El lobo El lobo El zorrito El zorrito El zorrito Le dio El carnerito ¿Qué palabra Completaría ahí chicos? Yo diría Un Guambra Un guambra Cholito usó Tres piedras Para armarse Un guambra ¿Están seguros? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen Luana? ¿Qué dice? Estoy en En Tulpa Y en Guambra Entre Tulpa Y Guambra A ver Leandro Vamos a ver Estás ahí Estás cerca Estás caliente A ver ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Junior? ¿Qué dice? ¿Qué es Tulpa? Tulpa A ver ¿Qué dicen los demás chicos? Luana ¿Tulú? Tulú Ok Bueno chicos Leandro tiene razón La respuesta es Tulpa Ahí la La chulito Tulpa es la No se olviden Esta pequeña cocinita Que se hace así Con piedras Que se arma Esa es una Tulpa Chicos Cholito lo usó Para poder cocinar Su carnerito Y para poder comer Porque ya tenía hambre Ya pues imagínense Tantos valles Ya a uno le da hambre Siguiente Por favor Los caballos Que el chulito Que tenía que amasar Eran Por eso estaba preocupado ¿Qué eran los ¿Qué eran los caballos? Eran Mactas Chúcaros O taitas ¿Se acuerdan De los significados chicos? ¿Qué eran Mactas? A ver ¿Alguien se acuerda? Creo que nuestra compañera Lucero Sí se acuerda Vamos a darle el pase a ella Bueno Mactas Haciéndoles recordar un poquito Era joven Entonces ¿Ustedes creen Que esta oración Se completa con Mactas? Los caballos Que el chulito Tenía que amasar Eran jóvenes Y por eso estaba Estaba preocupado ¿Se acuerdan Que eso decía La lectura? Luana Vi que prendiste tu micro ¿Qué me dices? Yo creo que no era Mactas No No, no era ¿No? Entonces ¿Qué era? Yo creo que es Taita Taita Yo creo que la respuesta Te va a dar Stephanie Stephanie Tú sabías muy bien Que era Taita Ay, creo que Stephanie Se nos salió de la sala Bueno ¿Por qué crees que es Taita Esto, Leandro? ¿Qué significa Taita? Bueno No sé Si veo Pero para mí Taita Creo que es joven O pequeño No Ya dijimos que Mactas Era joven Y Taita Creo que en el valle Ya llegaste al valle Donde se encuentra Con el abuelito Esto, Leandro No, todavía no Bueno En el valle En el que se encuentra Con el abuelito Nos van a dar una idea De qué es Taita Pero a ver Presionemos Para conocer ¿Será Taita? No, no Fue Taita Intentemos una vez más Bueno Acaba utilizamos un poquito Nuestro Vamos a razonar Un poquito más Ajá Chúcaros No sé si ustedes Les habrán dicho Pero a mí Mi mamá Me repetía mucho Cuando yo era niña Me decía Eres muy chúcara Eres muy traviesa Y sí Los caballos Eran chúcaros No se dejaban amansar No querían que los toquen No querían que los ven Yo de niñita Sí, rebeldes Bastante rebeldes Entonces A ver Presionaremos Alexis Correcto Bueno Chicos Creo que Acabamos con esta sección Que es de vocabulario Espero Se les haya quedado grabado Que no hay una cultura Mejor que la otra Que debemos Sí, Leandro Que no hay una cultura Mejor que otra Que interculturalidad Es esta conexión Que tenemos Entre las culturas Donde ambas se respeten Y que nuestras lenguas Son importantes Como menciona Alexander Que cada uno Será importante En cuanto la mayoría En cada región Lo hable ¿Qué era el general? Sí Bueno Ya Habiendo recordado eso Habiendo también Repasado un poco De estas nuevas palabras Quechua Creo que estamos listos Para volver Con nuestros compañeros Y hablar con ellos Sobre todo lo que hemos aprendido En este En esta sesión Listo Gracias Lucero Chicos Vamos a regresar todos A la sala principal Ahí les va a salir Una notificación Regresamos Gracias Gracias Te Gracias. Ya, ahora vamos a pasar a la actividad de Dialoguemos, ¿no Alexis? Vamos a hacer algunas preguntas de rigor, preguntas generales para ustedes. Y la primera pregunta que vamos a hacer, cualquiera puede responder, todos de preferencia tienen que responder, ¿cuál fue tu parte favorita de todo el libro? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas escenas. Ya vi mi parte favorita fue la parte donde el cholito pasa bastante, supera los siete valles. Sí, es una parte muy bonita, muy buena lección, Maisie. Profesora, mi parte favorita es cuando los animales como la hormiga, el zorro y el cóndor le ayudan al cholito. Claro, eso es también una parte muy bonita. A ver. Este, ¿qué más puede decir? ¿Algo más? Vamos chicos, vamos chicos, ustedes pueden, a ver. Churito pasa un montón de retos. Sí chicos, vamos con todos. ¿Qué decía Rodrigo? Cuando Churito pasa un montón de retos. También, ¿no? También. ¿Cuál es el reto que más te gustó, Rodrigo? ¿Cuál fue el reto que más te gustó? ¿Qué más me puede decir? ¿Algo más? A ver. Yo en mi sala le estaba paseando mucho a María. A ver María, ¿tú me puedes decir algo? ¿Cuál fue tu parte favorita? Profesora, yo entré un poco tarde. Sí, pero hasta donde tú leíste, ¿cuál fue lo que más te gustó? Tal vez, a ver, tal vez recién la primera parte de la historia. Por ejemplo, Luana me está diciendo que cuando la hija del supe ayudó a Churito me pareció muy tierno de su parte. Claro, es una parte muy bonita, ¿no? De la historia. A ver, ¿quién más está ahí? Por ejemplo, Junior, ¿cuál fue la parte que más te gustó? O tu parte favorita. También puede, a ver, Luanita. También está Luanita, también está Junior. A ver. Luanita. Pueden usar el chat, chicos. A mí, por ejemplo, mi parte favorita fue la parte en la que se encontró por primera vez con el Ichiokyo, porque me dio mucha risa cuando lo corrigió. Cuando le decía que no se dice leer, sino leer, y luego no se decía leyendo, sino leyendo, y creo que cualquier persona que no conoce muy bien la gramática podría fastidiar, podría pensar que lo están fastidiando, ¿no? Como así pensó el Ichiokyo. A ver. Junior nos comenta, cuando las hormigas ayudaron al Churito. Esa es tu parte favorita. Está bien. ¿Y por qué? Dime, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te llamó más la atención esa parte? ¿Por el apoyo de las hormiguitas capaz, no? Al Churito para que haga su trabajo, ¿puede ser por eso? A ver, esperamos tu respuesta. Hasta que Junior vaya escribiendo. Es que no sé por ahí, este... Luanita. O tal vez nos quieran decir, por ejemplo, ¿qué parte de la historia es la imagen, la segunda imagen? Profesora, la segunda imagen es cuando el Churito se cayó. Claro, muy bien, es cuando el Churito se cayó. Creo que Olga también quería decirnos. Profesora, yo soy la que dijo que el Churito se había caído. Que tenía todo compartido y no estaba viendo muy bien quién era la persona que estaba hablando. Pero de acuerdo, Olga, sí, muy bien, esa es esa parte de la historia. Y la, a ver, la tercera imagen. La tercera imagen, el Churito encuentra al Inchioncho. Al Inchioncho, bien, leyendo. Claro, muy bien, Leandro, muy bien, Olga. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor, Alexis. A ver, ¿cuál fue su personaje favorito? A ver, primero, mi personaje favorito fue el Churito de los Andes porque me parece un personaje que pasó muchas cosas y me gusta porque da valentía y también hace muchas cosas divertidas que en verdad quisiera hacerlas y ser tan valiente como él. Sí, es un niño muy valiente, ¿no es así? Por eso es uno, también es mi personaje favorito desde mi punto de vista. A ver, ¿quién más me puede decir quién es su personaje favorito? A mí me gusta el personaje también de Churito de los Andes. ¿Y por qué te gusta ese personaje? A ver, coméntame un poquito, así como Olga me ha dicho que por su valentía. ¿Tú por qué te gusta ese personaje? Por su perseverancia, ¿por qué no se rinde tan fácilmente? Muy bien, Maisy. Sí, no se rinde tan fácilmente, es muy perseverante, ¿no es así? A ver, quiero que un chico, un chico, a ver, me responda. Tal vez si tengo a Junior, tenía a Rodrigo también. Yo digo que es el chico, porque él pudo, pudo evitar, o sea, pudo seguir con los siglos obstáculos que le están pasando en su aventura. Claro, sí. Entonces creo que todos estamos coincidiendo que nuestro personaje favorito es el Churito, ¿no? A ver, y ya que ya me contestaron, la mayoría se podría decir, ¿quién es la primera imagen? ¿Qué personaje es la primera imagen que ustedes ven ahí? ¿El Ichioquio? El Ichioquio. El Ichioquio. El Ichioquio. Sí, muy bien. ¿Y qué está haciendo? Está leyendo. ¿Y alguien se acuerda qué libro estaba leyendo? La que perdieron. Sí, Blancanieves y los siete enanitos. Sí, Blancanieves y los siete enanitos, muy bien. Y ese libro, el Chulito dijo que no tenía, ¿qué no tenía el libro? Imágenes. No tenía imágenes. Y por eso el Chulito decía, ¿cómo puede leer algo que no tiene imágenes, no? Porque al Chulito no le gustaba. ¿Se acuerdan? Ah, no le gustaba mucho leer al Chulito. Se aburría, le gustaban más las imágenes. Claro, le gustaban muchísimo más las imágenes. A ver, y la segunda imagen creo que ya todo el mundo sabe quién es, ¿no? El Chulito. Ah, el Chulito, Chulito, Chulito. Se me habían adelantado por ahí, ¿ah? Meis, sí, creo que se me adelantó. Sí, me había confundido. Sí, oye. Entonces, el Chulito, ¿no? Y ya del Chulito hay muchas cosas que decir. Ya sabemos que Chulito fue muy valiente, muy perseverante. Y la tercera imagen es una, ya me adelantó, Meis, a ver si me pueden decir. La bruja. La bruja. La bruja. Ahí jugando con el vocabulario, ¿se acuerdan cómo se le decía la bruja en quechua? ¿Se acuerdan? Hicimos bastante eso en vocabulario. Empezaba con la A. Y tenía tilde al final. A. 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 Sí, a. 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 Muy bien, chicos. Entonces, ahora ya terminamos con lo que es los personajes y vamos a pasar ahora con lo que más, no sé si miedo, tal vez, rigor tienen que hacer ustedes su ex. ¿Tú qué dices, Alexis? ¿Tú crees que los chicos hayan sabido todo lo que hemos estado enseñando de Chulito? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que los chicos están preparados para que rindan examen por evaluación. Yo confío en todos ustedes, chicos. y bueno, quiero que le den con todo chicos, por ese 20 por ese 20 Sí, ahí en mi salita todo el mundo me ha estado contestando así que estoy muy segura que saben todas las partes del libro, ¿no? Ahora no sé si Juan Ramón vas a pasar el link Sí, este, bien chicos les voy a pasar el link, ahorita no sé si se acuerdan la primera sesión que tuvimos Profesor Juan, me podría mandar el link al WhatsApp otra vez, por favor Ya, ahorita te voy a mandar, voy a compartirlo primero por el chat de Zoom denme un ratito le voy a Ya, gracias Sí, no hay problema Listo, a ver vamos a compartirlo Ok A ver A ver, a ver A ver, ahorita le voy a dar algunas instrucciones chicos, no se preocupen voy a pasarlo al chat de WhatsApp también para que puedan ingresar si en caso tienen problemas Me me van comentando si alguien no puede ingresar ya, hay sección de Olga que justamente le voy a enviar acá al grupo Vamos con la evaluación Listo Ya está Ya lo mandé al grupo así que voy a proyectar mi pantalla para que vean más o menos con algunas instrucciones que les quiero dar A ver, a ver vamos a ver Listo No sé, tranquilos son preguntas sencillas así que dense su tiempito no se preocupen no hay problema Bueno esta es la evaluación Chalito los Anes Mágicos no se olviden que pueden coloquen sus nombres y sus apellidos por ejemplo en este caso voy a colocar mi nombre nombre completo luego de eso por ejemplo si yo pertenezco al colegio Virgen de Rosario le doy colegio Virgen de Rosario si si pertenezco al grado de quinto grado pues le doy quinto grado si soy el sexto sexto y así le doy siguiente y acá pueden ver algunas preguntas la pregunta uno ¿con qué personajes de la historia te identificas más? de repente ahí justo en sus profes ahí les hicieron algunas preguntas con cuál y por qué hay que responder por qué chicos ¿qué aventura descrita en la lectura te impactó más? de repente algunos de las escenas de los Siete Valles y también describir el por qué si fueses el Supay ¿qué tarea le hubieses propuesto a Chalito para darle la libertad? recuerden que tuvimos una pequeña tarea la semana pasada era una pregunta muy similar entonces si pudieron resolver la tarita ya fácil ahí automáticamente ya tienen la respuesta ¿cuáles son los dos seres más mitológicos que más te han gustado? de repente hay algunos muchos algunos seres que justamente les comentó comentaron sus profesores y sus profesoras y bueno ¿qué enseñanzas te dejó en los viajes de Chalito? y bueno de repente a mí me gustó el tema de la perseverancia ¿no? y el por qué ¿no? porque tal tal cosa entonces traten de esplayarse chicos tómense su tiempito y bueno vamos a la cuenta de ya pueden ir comenzando si tienen algún problema me avisan nomás voy a estar para apoyarles ¿sí? entonces iniciamos con el con la evaluación chicos vamos a poner un timer para que puedan más o menos ver el tiempo de cuánto es vamos a poner y 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 genial ya tengo la respuesta de María Fernanda y de Leandro acabo de recibir la respuesta de Olga también a ver la respuesta de Olga ya ya recibí tu respuesta ahora así que vamos bien vamos bien no te preocupes Leandro te costó mucho tranquilo no hay problema no hay problema si ¿no las se es son Gracias por ver el video. 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 Ya, ya tengo la respuesta de Maisie y de Junior. ¡Suscríbete! A ver, ¿quiénes faltan? Vamos a ver quiénes faltan. A ver, Junior ya está. Ahí está Leandro. Falta Luana. A ver, a ver, a ver... Rodrigo. Falta Rodrigo. Falta Rodrigo. Falta Rodrigo. Falta Rodrigo nomás. Creo que Stephanie tuvo problemas con mi celular, porque mejor se me trae el teléfono. Rosa tampoco no está, ¿no? Rosa Cabanillas, tampoco no está. Y afectaría a Rodrigo. Listo. Bien, a ver... Listo, chicos. Bien. No se preocupen, chicos. No se preocupen, todo va a salir bien. Es una pequeña evaluación. Es una pequeña evaluación, no más. Recordemos que de una u otra forma las evaluaciones nos van a garantizar eso. Para ver cuánto han entendido sobre la obra, si han entendido de algunos personajes. También pueden saber sus opiniones, sus comentarios acerca de las obras, si les ha gustado, ¿no? Y de una u otra forma, ¿no? No se preocupen que tampoco no es que ya la nota va a garantizar todo, ¿no? Por eso justamente también les hacemos participar, para también tener en cuenta sus participaciones y todo ello. Así que tranquilos, chicos. Todo bien. Así que no se sientan nerviosos, ni ansiosos, ni nada por el estilo. Bien. Genial, Leandro. Te gustó. Bacán, bacán. Creo que, Alexis, si van a tener una pequeña actividad antes de finalizar todo. Sí. A ver, chicos. Vamos a finalizar con un jueguito para que ustedes se vayan felices, contentos y también para ver si han aprendido. A ver, voy a compartir pantalla. A ver. Vamos a empezar, chicos. Quiero oír respuestas. A ver si me ayudan con el chat también. A ver, vamos a empezar. ¿Qué valle será? A ver. Va a ir dando pistas. A ver. A ver. Profesor, es el primer valle. Primer valle. A ver, vamos a ver. Vamos a ver con las respuestas que va a salir en un momento. El primer valle, dicen. Otra respuesta. ¿Qué? ¿Cuál, chicos? ¿El primero, el tercero, el segundo, el cuarto? El primero. El primero. El primero. ¿Seguros? Sí. ¿Bien seguros? Sí. Recontra seguros, chicos. Sí. Estamos seguros. A ver, vamos a marcarlos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Bien! Vamos con el segundo, a ver. A ver, ¿qué personaje de la obra será? Está cargando, a ver, está cargando, está cargando. El cholito. El cholito. A ver, a ver, puede ser. Juan Osito, el Juan Osito. ¿Seguros, chicos? ¿Seguros, seguros? El oso. El oso. Vamos a ver, a ver, vamos a ver, por ahí dicen el oso. El Juan Osito. A ver, tenemos Juan el Osito, el Cholito, el Zopay o el gigante cariño. Es el Juan Osito. El Osito cariñosito. El Osito cariñosito. A ver, a ver, vamos a marcarlo. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. La última. A ver, vamos con la última. ¿Qué valles será? A ver, está cargando. Que era el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, no lo sé. Uy, se quedaron callados, chicos. El tercer valle. El tercer valle. El tercer valle, el tercer valle. El tercer valle. El tercero. Ya me había asustado. ¿Seguro que es el tercer valle? ¿Segurito, segurito? Sí. Sí. Sí, es el tercer valle. ¿No es el tercero? No, el tercero. Es el tercero. Entonces intentas confundir, ¿no? A ver, a ver. Vamos a marcarlo. Ah, entonces ni me voy a quedar el segundo. Yo les dije, chicos. Yo les dije. Yo les dije. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Gracias, gracias. Por último, quería compartirles una tareita que van a tener. Aquí está. Capaz lo pueden apuntar o tomar pantallazo, ¿no? No, vamos a enviar al grupo, no se preocupen. Sí, también. Como dices, la primera pregunta. ¿Qué fue lo que más te impactó de la obra y por qué, no? Ustedes ahí ponen su respuesta, ¿no? ¿Por qué, no? ¿De qué manera te imaginas la historia mientras ibas leyendo la obra Cholito en los Andes Mágicos? Y la última. ¿Por qué crees que el Zupai le dejó tareas a Cholito? Ahí están sus tres preguntas, chicos. Si por ahí tienen, este, alguna consulta. ¿O está todo claro? Ninguna, profesor. Toda de mi parte quedó claro. Perfecto. Todo de mío clarito. Claro. Claro. Muy claro. Está bien, está bien. A ver, chicos. Este apunten, me avisan. Y díganmese, ¿qué les pareció el taller? Me gustó mucho. Muy, muy interesante. ¿Qué han aprendido, chicos? ¿Qué han, qué han aprendido hoy? No sé, capaz. Hemos aprendido sobre el Cholito de los Andes. Qué bueno leer. También sobre sus aventuras. También palabras en quechua. Palabras en quechua. ¿Cómo qué palabras? Eh, llana. Llana. ¿Te acuerdas qué significaba llana? Sí, significa negro. Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo que es su pai? ¿Qué era su pai? Demonio. Diablo. Diablo. Diablo, demonio. Ya, muy bien, chicos. Por ahí, este, otra respuesta. No sé, por ahí, algún personaje que le gustó más o algún valor que aprendieron de la obra. El valor que yo aprendí fue la perseverancia que leía en esta obra. ¿Por qué la perseverancia? Porque Cholito no se rinde tan fácilmente en cualquier situación. Muy bien, gracias. Lo que yo aprendí fue la valentía, porque Cholito pasó muchas dificultades y nunca se rindió. Wow. Gracias, chicos. Gracias. Sí, y tienen mucha razón. Hay muchos valores, ¿no? Como la valentía, ¿no? Como, como dicen, este, sus compañeros. ¿Pueden usar el chat? También, este, chicos. Este, ya apuntaron de lo que es, este, las preguntas de la tarea. Ojo que también se les va a pasar, ¿no? A su, al, al WhatsApp. Sí, solo una pequeña aclaración, chicos. No se olviden colocar sus nombres completos, su grado y la institución a la que pertenecen. Esta semana, cuando justo enviaron la tarea, un poquito a sus profesoras, se les hizo un poquito identificar a qué tarea pertenecía, ¿ya? Así que no se olviden colocar siempre el nombre, su grado y el colegio a la que pertenecen, para que automáticamente podamos, podamos, este, identificar la tarea, ¿sí? Y de quién es. Y recuerden que la, este, la fecha máxima para enviar es hasta, hasta mediodía de cada lunes. Ya algunos enviaron, bueno, el lunes en la nochecita, porque, bueno, hubo problemas justo ese día por, con temas de, de las redes sociales, y bueno, se entendió, ¿no? Pero, de todas maneras, espero que no haya problemas esta vez. Y no se olviden que es hasta el lunes de, de mediodía, ¿sí? Cualquier cosa igual me la hacen saber, me escriben por interno, como muchos de ustedes me escriben por interno, sus, 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 sus papás, sus, sus profesores, ustedes también. Así que cualquier cosa, yo estoy para ayudarles. Y la próxima semana, hacerles recordar, la próxima semana no vamos a tocar una obra, vamos a tocar un taller extracurricular. ¿Se acuerdan? Se, hace dos semanas, eh, vino un profesor que, trabajamos el taller de interculturalidad, hicimos un curso básico de quechua, ¿no? Aprendimos algunas palabras muy chéveres. Y, y la próxima semana vamos a hacer un taller de habilidades blandas, un taller de liderazgo. En este caso lo voy a tocar con ustedes, yo voy a ser sus profesores el día, en la próxima semana. Así que los espero. Por favor, no me fallen, porque quiero, quiero tenerlos a todos. De acuerdo, profesor. Ok, Olga. Quiero tenerlos a todos ustedes la próxima semana, porque les he, les estoy preparando un taller muy bonito. No vengan. De acuerdo, profesor. Ok. Genial, chicos. Entonces, nos vemos la próxima semana. Hay que tomarnos una última foto antes de despedirnos. A ver, ajá, sí, chicos, una fotito. A ver, todos tenemos su camarita. Todos tenemos su camarita. Uy, muy bien, todos se están prendiendo. Ahí está Leal. Ahí está Luanita. Luanita, Luanita. Olga, Junior. A ver. No sé si algunos de los profesores tuvieran algunas palabras. Antes de tomar una foto. A ver, primero nos tomamos la foto y ya luego los chicos. A ver, a ver, ya. Está bien, está bien. A ver, a la cuenta de tres. Entonces, este, nos tomamos la fotito ya. Una, dos y tres. Una más, por si acaso, chicos, porque justo Rodrigo aprendió a su cámara. Vamos a la cuenta de tres. Y Macy también. Rodrigo ya sacó su cámara ya. No, vea, una más, una más, chicos, una más. A ver, este, a la cuenta de tres. Una, dos y tres. Entonces, listo, chicos, este, a ver sus profesores. A ver, no sé si quieren, este, antes que se finalice. Alexander. Sí, chicos, este, bueno, bueno, me ha gustado mucho tratar esta lectura con ustedes. La verdad que es una lectura y qué bueno que ustedes hayan podido rescatar cosas tan, tan, tan blandas, tan, tan humanas, ¿no? Como es la perseverancia por el personaje de Cholito, ¿no? La verdad que a mí también me gustó mucho. Me gusta mucho este, este, los demás profesores lo saben, que me gusta mucho este tipo, esta corriente de la literatura peruana. Y, bueno, pues, invitarlos también a que se involucren más. Ahora ya los chicos saben también que no solamente la, el castellano es la lengua oficial de Perú, sino también el quechua y el almara donde predominen. Y también quería invitarles a los chicos que visiten la página web de la base de datos de los, base de datos de los pueblos indígenas del Ministerio de Cultura. Ahí van a encontrar muchísima más información de las que les he dado. Los chicos que han estado con nosotros saben algunos, unos datos les he dado, pero ahí van a, van a encontrar muchísima más información, chicos. Así que los invito, por ahí lo voy a escribir. Y, bueno, invitarlos también a que vengan el próximo, el próximo, el próximo sábado. Y, bueno, este, mañana todos, este, nos ponemos la camiseta y enfrentamos a Perú porque vamos a ganarle a Bolivia esta vez. Claro que sí, ahí está Alexis también con la camiseta. Dos a cero, dos a cero. Aquí está ahí. Dos a cero, nos dice, ¿golde quién? Golde Perú, ACV, contra el cero con Bolivia. Muy bien, muy bien. Este, otro profesor que puede ir, este, quisiera hablar. No sé, por ahí hay otras palabras. Sí, yo quisiera decir algunas palabras. Me parece que es un taller muy enriquecedor. Muchas gracias por asistir, chicos. Estoy muy contenta de esta sesión. Tenemos otra sesión de aquí a unas semanas. Así que, por favor, estén. Conéctense no solo a nuestras sesiones, sino a las sesiones de todos los, de todos los demás profesores. Si quieren contactarnos o algo, hay redes sociales de la Asociación Sorre de Corazón. Hay Instagram, hay Facebook, hasta hay canal de YouTube, por si quieren ver algunos videos que hemos hecho antes. Y si quieren hablar con alguno de nosotros en específico, pueden estar ahí paseando a su profesor Juan Ramón para que les dé nuestro número y todo, para que nos pueda hablar, ¿no? Porque él es el que está en su grupo de ustedes, Rupal. Y, bueno, eso sería todo, chicos. Y muchas gracias, Mami, por asistir. No, tengo que decirle que gracias a ustedes, porque nos enseñaron un montón de cosas que no sabíamos y un montón de idiomas que no sabíamos de experiencia. Gracias a todos. Fue un taller muy interesante y, de mi parte, a mí me gustó mucho. Gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias, chicos. Por ahí, otro profesor que quiera decir algunas palabras. Gracias a Luana, Stephanie, que también se fue a Junior, que estuvieron bastante participativos en este grupo. Las opiniones que daban estaban muy bien fundamentadas. Me sorprendieron bastante. Y fue una bonita experiencia. Me gustaría repetirlo. Creo que en unas semanas nos vuelve a tocar. Así que espero que vengan, asistan también a las clases de sus otros profesores, como mencionó mi compañero. Y nada, espero que les haya quedado un poco esa idea del taller y que les sirva para su desarrollo personal en un futuro. Gracias, profesora Lucero. Rosa, la profesora Rosa, quiere hablar. Sí, bueno, agradecerlos a todos por su participación. Me ha gustado mucho. Y la verdad que invitarlos también a que sigan leyendo, promover la lectura siempre. Y que sigan en los talleres de la asociación. Y bueno, muy feliz por ustedes y son unos chicos muy buenos. ¿Algún otro comentario, chicos? No sé. Bueno, a mí sí me gustaría cerrar este taller con... Primero, agradeciéndoles a ustedes, chicos. Rodrigo, Luana, Junior, Leandro, María, Olga, Macy. En realidad, todos. Con todo lo que hemos podido conocer el día de hoy, me siento muy, muy contento. Me encanta que les haya gustado la obra y que también les haya gustado el taller. Y en parte, este taller ha sido un gran esfuerzo de todo el equipo. Quiero agradecer a los chicos, a él, en Ed, a Lucero, Liz, Arly, Rosa, Alexis, Lucero, Rodríguez y Xiaomi. Yo sé que han puesto de su esfuerzo durante todas estas semanas para poder hacer un bonito taller. Y precisamente que a los chicos les guste. Ya dentro de una semana nos volveremos a ver con más juegos, con más alegría, con más energía. Y esperemos vernos pronto, chicos. Muchas gracias por todo. Gracias, Ernesto. Bueno, ahora sí, yo lo finalizo, chicos. Lo finalizo dando unos pequeños comentarios. Me gustó mucho la participación de todos ustedes y lo que más me gustó fue que han aprendido. Han aprendido todos ustedes, ya sea algunas palabritas en quechua o ya sea sobre el cuento o sobre los valores, ¿no? Que ustedes lo comentaron. Me gustó mucho eso, su participación. Y gracias, chicos, por todo eso. Por todo eso, también felicito a todo mi equipo que todos lo hicieron muy bien. Y gracias, chicos. Nos vemos en unas semanitas. Como dice Ernesto, con más juegos, con más dinámicas. Y también para aprender mucho, chicos. Gracias. Listo, chicos. Bien, entonces, nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Cuídense, profesor. Gracias. Cuídense. La profesora cuídense. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias.